En la entrada de la colonia Antiguo Aeropuerto, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, se observa una lona en la cual los vecinos prohíben a los concesionarios del transporte urbano utilicen esa vía para pasar, ya que se negaron a cooperar para la repavimentación que en esta colonia se está realizando. Y es que los vecinos se encuentran molestos porque aseguran que principalmente el transporte urbano es quien daña las calles y los que se hacen de la vista gorda a la hora de reparar los daños que ellos causan. Francisco Rafael González, presidente de la colonia Antiguo Aeropuerto, puntualizó. En el mes de septiembre-octubre hicieron presión los vecinos, se cerraron las calles porque las calles estaban totalmente destruidas. A raíz de eso se involucró a este municipio de Oaxaca de Juárez, al gobierno del estado que es CINFRA y los camiones, los urbaneros, los dueños de las líneas camioneras. Francisco Rafael González aseguró que se le hizo el llamado a los concesionarios de las líneas de transporte urbano que pasan por la colonia Antiguo Aeropuerto, pero no hubo apoyo. El de ellos se sentaron y ellos se comprometieron a cooperar con nosotros. En ese momento no sabía la cifra. A raíz ya de que se subió la cifra, ellos nunca nos dieron ya la cara. Entonces siguió presionando y se tuvo que cerrar las calles, se pusieron unos tubos allá. Francisco Rafael González exige a los choferes del transporte urbano tengan respeto con las calles y sean cuidadosos al manejar para evitar accidentes. Para que no haya más accidentes en nuestra colonia porque ya ha habido muchos muertos, más de cuatro muertos. Entonces queremos también hacerle un llamado a todos los ciudadanos de las otras colonias que en un futuro cuando estén estas calles, pues manejen con precaución. Francisco Rafael González exige una audiencia con el gobernador del estado, Gabino Cue Montagudo, para que los apoye. Para tener un acercamiento con el ciudadano gobernador Gabino Cue Montagudo, que él tenga pues su civilidad porque también esta colonia pertenece a Oaxaca de Juárez. Nosotros participamos en este cambio también y queremos pues solicitamos a él una audiencia para poder llegar a muchas necesidades que tenemos en esta colonia. Por ejemplo, verá usted, nos falta todavía la pintura de guarniciones, nos falta que el tránsito del estado ponga señalamientos para que no haya más accidentes en nuestra colonia porque ya ha habido muchos muertos, más de cuatro muertos. Entonces queremos también hacerle un llamado a todos los ciudadanos de las otras colonias que en un futuro cuando estén estas calles, pues manejen con precaución. Con imágenes de Marco Antonio Galán, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.